Siente como de siempre este juego Siente como invade todo tu cuerpo Siéntelo conmigo hoy Lleva todas tus manos y recibelo Este es el juego que quema, quema Lo sientes en tu ser y hasta en tus venas Un nuevo nivel sobrenatural A no estallar de oro y mares de cristal Siéntelo y recibelo Este es el juego que desciende hoy Desciende para el que quiere Un toque de lo alto del mas pesado Sabes bien represento en todos lados Yo en mi compañía ni ni como mi hermano Juego, juego, vayan a los bomberos Juego, juego, es el único que ayer o no Juego, juego, desciende hoy del cielo Juego, juego, ay Siente como desciende este juego Siente como invade todo tu cuerpo Siéntelo hoy Siéntelo Un revolving game Un revolving game sobrenatural A no estallar de oro y mares de cristal Siéntelo y recibelo Este es el fuego que desciende hoy Juego, juego, no ganan los bomberos Juego, juego, es el único que quiero Juego, juego, es el revo de celos Juego, juego Siente como desciende este juego Siente como invade todo tu cuerpo Siente el loco Siente el loco Oh, oh, oh Siente el loco Siente el loco Oh, oh Siente como desciende Oh, oh Siente como invade Oh, oh Siente el loco Siente el loco Oh, oh Definitivamente El portador de la palabra A través del género Encimarlo Encimarlo Y ahora sinano en la música Herbert, el creativo musical Oye CM Productions Siente el fuego Siente el fuego Siéntelo Siéntelo Siente el fuego Más Siente el fuego Siente el Zwe� Gracias.